Arrugas que son surcos con retoños tiernos Livianas como son los fardos de cargar los sueños Que tragan ruedas de molino, que se le ven todos los huesos Que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos Silencio por el techo, por los platos llenos Silencio bañado en sudores de los jornaleros Solo han hecho sus girones Saben lo que vale un beso No quieren llevar los nombres de sus carceleros Que saben las tripas de puños cerrados Saben que las le dan los amargos tragos Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad Saben por qué está siempre duro el pan Monedas de tan sucias tan desdibujadas Odioso tintineo en manos encalladas Son las patas de sus mulas Si el latido se llama hambre Las dueñas del camino que no son de nadie Cerrojos al antojo de la boca hondura Abiertos para dar paso a las heladuras Dejan huellas que los guían Para volver a desquitarse Para no tener que rasgarse más las vestiduras Que saben las tripas de puños cerrados Saben que las le dan los amargos tragos Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad Saben por qué está siempre duro el pan Siempre duro No, no, no... Siempre duro